Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Os damos las gracias en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y también de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación. Espero que esta jornada responda un poco a las expectativas que os han influido a venir. Comentaros también que la jornada se va a grabar para aquellos que quieran visualizarla posteriormente y que también si se lo queréis comentar a algún compañero que no ha podido asistir, pues que lo sepan. Esta jornada se enmarca un poco dentro de las actuaciones que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está promoviendo para el fomento de la Internet del futuro y, en concreto, de la Plataforma Europea de Servicios y de Aplicaciones Fireware. Muchos estamos asociando un poco al concepto de Smart City, pero la verdad es que tiene un campo de aplicación, un espectro muy amplio de aplicaciones, desde la propia Smart City a aplicaciones en procesos industriales, al tema del turismo, a la agricultura, al transporte…, un sinfín de aplicaciones. El COI como institución cercana a la Administración se une un poco a esta tarea de difusión de esta plataforma y también para darla a conocer un poco a los colegiados, a ver si responde al interés que se ha creado. Entonces, yo, sin más, voy a dar la palabra a Jesús Cañadas, que es jefe de área de la SETSI, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Es jefe de área del área de infraestructuras de telecomunicaciones dentro de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información y uno de sus cometidos principales es la promoción de iniciativas relacionadas con el fomento de la Internet del futuro. Nos va a comentar hoy un poco cuáles son las iniciativas que el Gobierno está poniendo en marcha, los planes de eventos que tenéis y, bueno, os dejo ya con él, que seguramente os va a comentar mucho mejor que yo este tema. Cuando quieras.